¡Gobierno en terreno! ¡Gobierno en terreno! Entregando información del Servicio Nacional de la Mujer sobre el prenatal, sobre la no violencia, sobre mujer trabajadora. Así que entregando la información a toda la gente de acá, de Padre Hurtado, a las mujeres sobre los beneficios al postnatal, los derechos que tienen. Así que aportando con nuestro gobierno en terreno. Sí, nosotros, claro, acá nosotros tenemos el stand donde le entregamos información a todos los vecinos y vecinas que se acercan hoy día acá en Padre Hurtado. Entregamos información sobre el nuevo postnatal de los seis meses, el sello igual a conciliación de la vía laboral, familiar y personal. Quien te quiere, te respeta, no más violencia en el pololeo. Importante información sobre los beneficios de mujer trabajadora jefa de hogar. Así es que el Cernán siempre presente para poder aportar y acercar nuestro gobierno a nuestra gente. Contar obviamente que en Padre Hurtado, como Cernán, estamos presentes en conjunto con la municipalidad, con el programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar. La idea obviamente es poder potenciar y apoyar a la mujer trabajadora para poder insertarla laboralmente a través de capacitación y a través de emprendimiento. Así es que entregamos ahí a todas las mujeres e invitamos a todas las mujeres, Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, que se acerquen a la municipalidad, al programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, que el Cernán tiene dispuesto para todas las vecinas mujeres de esta comuna. Así que nosotros la apoyamos a que se inserten en forma laboral independiente o dependiente a través de un emprendimiento. Señora, te quiero hacer entrega de este folleto del Servicio Médico Legal de Milipilla. La jurisdicción de nosotros comienza desde acá, desde Santa Rosa, China, hacia Milipilla. Aquí está el horario de atención, las presuntas desgracias, el retiro del fallecido y mucha información más que son relevantes para que usted la conozca y se la lleve. Listo, le doy muchas gracias. Muy amable. Mi nombre es Huildo Maraolí Canales, soy el técnico tanatólogo del Servicio Médico Legal de Milipilla. La misión, en este caso, es específicamente poder hacer levantamiento de fallecidos, ¿cuánto se llama?, hacer las pericias junto con el médico y poder entregar a las funerarias y a los, en este caso, a los dolientes. La labor específica de acá, en este caso, es muy explícita, es muy poder dar a conocer tan importante lo que es Servicio Médico Legal, que desde acá empieza nuestra jurisdicción, desde Santa Rosa de Chena hacia Milipilla, para que ustedes sepan, y en este caso, tal, la información, los horarios de atención, que den, ¿cuánto se llama?, las presuntas desgracias, hay sexología también de día, en este caso, poder los retiros de fallecidos, ¿a qué hora son los horarios?, para que la gente sepa, porque hay mucho, me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento de este tema, porque en este caso, hablar del Servicio Médico Legal es hablar de la muerte, y mucha gente teme a eso. Es muy importante, en este caso, porque me he dado cuenta, en esta, en esta parte acá, que hay desconocimiento, y en todo la, ¿cuánto se llama?, JET, el gobierno en terreno, que la gente no sabe que hay un Servicio Médico Legal en Milipilla, como acá dice la foto. Entonces, es importante que la gente, le podamos dar este folleto que sepa, que no solamente en Santiago hay un Servicio Médico Legal, sino también en Milipilla, que corresponde a la jurisdicción de ellos, que es importante, y el teléfono, para que llamen, y se den, ¿cuánto se llama?, sepan, de qué se trata este tema. ¿De alguna forma ustedes quieren acercarnos? Sí, por supuesto. La institución, en este caso, está muy alejada, porque, vuelvo a reiterar, hablar de la muerte como que la gente, el ciudadano común y corriente, se aleja, pero, en un momento menos oportuno de la vida, los llega la muerte, y no sabemos para dónde dirigirlos. Y aquí está el folleto preciso, el teléfono, y todos los entes que tenemos que hacer después de un familiar que no nos fallece. Bien, me parece una buena iniciativa. Aparte, igual estamos contentos porque vivimos una amiga, y estamos contentos. Excelente, muy bueno, muy bueno. Hay de todo lo que uno quiera preguntar, y excelente la atención, ¿verdad? Muy buena la atención. Así que, sigan así, a la... Bueno, 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 porque queda fácil para uno, porque uno nunca va a ir así directamente a la municipalidad. Sí, el gobierno está haciendo, está prometiendo y está cumpliendo. Bueno, el gobierno en terreno del día de hoy ha sido excelente. La convocatoria de la gente, ustedes pueden ver, tenemos sobre mil atenciones ya a esta hora. La comunidad de Padre Hurtamo se ha concentrado en esta arteria, que es Tercera Avenida, ¿no es cierto? Esquina con Primera Transversal, donde realizamos el gobierno en terreno el año pasado. Y la oferta de los servicios públicos ha sido con gran demanda. Tenemos cerca de 27 servicios que están atendiendo gente, tenemos juegos de detención, ¿no es cierto? Tenemos también corte de pelo. Todo la comunidad de Padre Hurtamo ha recibido esta invitación y se ha volcado acá. ¿Y cuál es el propósito de nuestro gobernador Marco Zamora? Es que la comunidad se acerque y que pueda ser atendida, evitándole los desplazamientos ya sea a la comuna de Talagante, donde están presentes la mayoría de los servicios públicos u otros que están en Santiago. Así que es un gran beneficio para los vecinos de Padre Hurtado, que esperamos repetirlo en el segundo semestre de este año. Así que conjuntamente con mandar un saludo, ¿no es cierto?, a toda la comunidad de Padre Hurtado, invitarlos para que el segundo semestre esté junto a nosotros nuevamente. ¡Gracias!